Música 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 Un acorde, la boca y sabe, es que yo pegué acuabé A ver ni a ni a masón, ver ni a ni a masón Opa no boca muco puta, ua mué ya Acombe yicu a opekele Imae wa gombo mayosé Besetilu doga limbo yicu arianga de acon ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!